El proyecto de extensión de fibra óptica, hace dos años atrás que ya lo habíamos planificado, se intensificó la necesidad con el tema de la pandemia, de que cada vez es más importante llegar con datos a todos los edificios de la universidad. Nosotros tenemos una red antigua, de unos más de 15 años atrás, donde la fibra óptica compartía canalizaciones con los cables de la telefonía fija y ahora, gracias a la participación del Departamento de Telecomunicaciones, hizo un proyecto y desarrolló toda una red de fibra óptica que tiene una traza nueva y que el plan es llegar a todos los edificios, principalmente edificios como la biblioteca, el comedor, la zona del pabellón 4 donde están las aulas híbridas y hasta ahora se estaba usando una fibra de una tecnología antigua y que tenía un trazado que no todas las veces era el ideal, el mejor. Entonces, con esto vamos a lograr cumplir ese objetivo. ¿El CAM2X está incluido dentro de este proyecto? Claro, bueno, sí, la verdad que esto también fue un avance importante porque la parte de la universidad que está al frente siempre está separada por la ruta y la ruta es un obstáculo que siempre era difícil de resolver algunas cuestiones como ser, para poder pasar con la fibra óptica o con cualquier servicio, había que conseguir un permiso de vialidad nacional para poder hacer el paso subterráneo de la fibra óptica. Bueno, este año, porque realmente teníamos la necesidad, se hicieron todos los trámites y ahora ya estamos en condiciones de hacer la obra y se va a llegar con la fibra óptica a todas las instalaciones de la universidad del frente, el CANDOSEC, los laboratorios de ingeniería, el GEA y el de energía solar. Así que, bueno, esperamos realmente cumplir las expectativas y que se pueda lograr el uso de la red. ¿Cuál es la inversión que la universidad destina a esta obra? La inversión hasta el momento es superior a los 2 millones de pesos, eso tiene que ver con los gastos que hicimos comprando la fibra óptica, el tritubo y el tubo plástico para poder hacer el tendido de la fibra, equipamentos de conectividad, lo que tiene que ver con el zanjeado para poder agarrar y hacer la instalación de la fibra y las cámaras de inspección que hemos instalado en la mayoría de los lugares donde hay que tener acceso a la fibra. ¡Gracias!